Entonces, ahora vamos a hacer lo que es la práctica de procesos, mis chicos. Es un proceso. Es cualquier eventualidad que se efectúe sobre el sistema operativo. Un LS es un proceso. Un MKDIR es un proceso. Mover el mouse es un proceso. Abrir un navegador es un proceso. Esos procesos tienen un conjunto de información, de estadística propia, ya sea quién lo ejecutó, ID que lo ejecutó, memoria consumiendo, memoria virtual consumiendo, de dónde se está ejecutando y el tiempo que tiene ejecución. En este caso, nosotros vamos a estar trabajando con procesos en primer plano. ¿Bien? Procesos en primer plano. Van a ser que vamos a estar trabajando. ¿Estamos claros? Entonces, mi primer comando es en mi primera terminal, esta que tengo aquí. Todos están observando mi pantalla. Entonces, si hago jobs, no tengo nada. ¿Por qué? Porque yo no tengo un proceso en primer plano. Job lo que hace es que muestra los procesos que se están ejecutando en segundo plano. Perdón. Perdón. Entonces, no me trajo nada. ¿Qué yo voy a hacer en esta pantalla, mis chicos? En esta pantalla, como este comando es un poco largo, esto sí, ustedes me lo van a copiar y pegar. ¿Ven? Este comando. Lo copio y lo pego. Lo dejo ahí. Miren, entele, entele, así es que tiene que estar. En la segunda pantalla, que es esta, voy a ejecutar esto. Pero, ¿Qué pasa? Esta viguliña no va porque yo creo un directorio que se llama proceso. ¿Bien? Déjame agregarlo aquí. Mkdir. Aquí. Mkdir. Procesos. Y luego, cd. Procesos. Así. Y entonces, esta viguliña la vamos a buscar y la vamos a sustituir por viguliña barra procesos barra. Así. Pan. Y así es que va. No. Esa barra no iba. Así. Así. Así es que va. ¿Sí? ¿Para qué? Para que en el directorio que tú creaste y adentro se cree esto. Entonces voy a volver a hacer. Ahora sí. Entonces, ahora sí. Entonces, ¿Qué pasa? ¿Qué le estoy diciendo? ¿Qué hace este comando que yo acabo de subrayar? Al final de un documento, al final de un documento. Se imprime la última, la última diez líneas de un archivo. Y la menos F, ¿Qué significa? Interactivo. Interactivo. Entonces, si hago este comando, él me va a estar imprimiendo en pantalla. Perdón. Esta viguliña salió mal. Esta. Es esta realmente. Es esa. Oh, oh. Un momentito, chicos. No me importa. Es esa. Así es que iría. Así es que iría. Vamos a darle un LS. Vamos a ejecutarlo. Ah, no. Es que también tengo que arreglar aquí. Esto iría aquí, así. Aquí tengo que arreglarlo, mi chico. No, no, pero está diferente abajo y arriba. Aquí. Ya. Ahora sí. Voy a cancelar y lo voy a volver a hacer. Ahora sí. Entonces, esta línea. Me faltaba eso. Por eso no me estaba escribiendo ahí. Ahora sí. Si hago un LS aquí, me genera un archivo. ¿Lo ven? Si ese archivo le digo T-F para ir viendo qué está pasando. Mírenlo ahí. ¿Ven? Eso lo está haciendo automáticamente. Apareció ya una soldada caída. Bien. ¿Qué está pasando? ¿Quién me dice? En programación, ese es un ciclo guay que se va a ejecutar mientras sea verdadero. Por eso tengo un ciclo infinito. Excelente. ¿Y estamos en qué? En Linux. ¿Verdad? Y mira cómo estamos hablando. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Abajo yo lo que estoy monitoreando. Arriba yo tiene un bucle. ¿Ven? Que va a ser verdadero mientras se cumple esa condición. ¿Sí? Entonces, y ahí yo estoy monitoreando ese proceso. Entonces, aquí yo estoy dando procesos. ¿Por qué lo damos así? Porque estos son procesos en background que estamos viendo. Ese proceso está en primer plano. Por eso, yo hago un LS y no puedo utilizarlo. ¿Lo ven? Pero si hago un control C. Miren por dónde voy. Voy por aquí. Laura. Por aquí. Si hago un control C. ¿Qué pasó? Se canceló. Se canceló ese proceso. Si vuelvo acá, aquí tengo que arreglar esto también. Aquí tengo que arreglar esto. Así lo es. Así. Ven azul. Así. Y vuelvo y lo lanzo. Yo lancé el 36. ¿Verdad? Y vuelvo y lo lanzo. ¿Qué me está escribiendo? De nuevo volvió. Volvió a ejecutarse. Entonces, si yo ese proceso le hago control Z. ¿Se paró abajo? Sí. 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 Si hago arriba un jobs. ¿Qué me dice? Está parado. Control Z detiene un proceso que está en primer plano. Lo manda a segundo plano, pero detenido. ¿Bien? Pero detenido. Por eso puedo utilizar Michelle. Porque el proceso está en segundo plano. En background. Si lo quiero traer a primer plano. Solo escribo BG. Y miren dónde está. ¿Lo ven? ¿Bien? Si hago un jobs. ¿Qué dice? Se está ejecutando. Mentira. Lo hice todo mal. Lo hice todo mal, chicos. Mírenlo acá. Lo dije al revés. Está detenido. ¿Verdad que sí? Si lo quiero traer, le aprime el plano FG. Y ahí está en primer plano. Por eso no puedo utilizar el Shell. ¿Lo ven? Pero se está ejecutando. Porque está en primer plano. Si lo quiero mandar a segundo plano detenido. Hago control Z. Ya puedo usar Michelle. Pero el proceso está detenido. Si lo quiero poner a ejecutarse en background. Que está detenido. BG. Y ahí puedo utilizar Michelle. Y el proceso se está ejecutando. Entonces. FG. Trae un proceso que está en segundo plano. A primer plano. BG. Pone un proceso. Que está detenido en segundo plano. A ejecutarse en segundo plano. Repito todo. FG. Control C. Lo detuve todo. No tengo proceso. Mírenlo aquí. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Lanzo mi proceso. Se está ejecutando. ¿Verdad que sí? Está en primer plano. ¿Por qué? Porque no puedo utilizar Michelle. Míralo ahí. Si lo quiero mandar a segundo plano. Detenido. Control Z. Si hago un job. Está detenido. Puedo usar Michelle. Pero está detenido. Si lo quiero poner a ejecutar. Ese proceso. Que está detenido en background. Es BG. Y mírenlo ahí donde dice. Running. Perdón. Halo aquí. Running. Primero va a ejecutándose. Esos son los procesos en background. Y si quiero mandar un proceso a background. Directamente ejecutándose. Se le agrega al proceso. Este comando. Este carácter. ¿Cuál es ese carácter? La comercial. La comercial. Si lo copio y lo pego. Y lo ejecuto. Tengo dos procesos en background. Ejecutándose. Halo ahí. Running. Y running. Ah, perdón. Tengo que arreglar este también. Tengo que arreglar este también. Tengo que hacer FG. Un momentito. Qué bueno que dio este. Tengo que arreglar esto también. Déjame arreglar esta línea entera. Busque esa línea. Y me la va a arreglar por. Esta. Así. Ahora sí. ¿Lo ven? Ahora sí. Entonces esta línea iba así. Ok. No tenía lo que le arreglé. Miren ahora. Ven que ahora hay dos procesos. Ejecutándose. Porque esa e-comerciar. Lo que hace es que manda background en ejecución. De una vez lo que tú le indiques. Bien. Entonces ahí está. Hay dos procesos en background. En ejecución. Dos procesos en background. En ejecución. Si quiero otro proceso. Mando este también. Pero este va a estar en primer plano. ¿Están? Y ahí hay tres procesos. Si le doy control Z. Y hago jobs. Hay dos ejecutándose. Y un tercero. Detenido. Si le hago VG. Ahí están todos ejecutándose. Ven jobs. Entonces si yo te digo a ti. ¿Para qué el comando? ¿Para qué se utiliza el comando kill? Para montar el proceso. Para tomar un proceso. No. Para enviar señales. O sea. Hagan kill menos L. Esas son parte de todas las señales. Que tú puedes enviar con el comando kill. ¿Qué dice la señal 19? Stop. Sí. Stop. Entonces si ya. Tengo tres procesos en background. ¿Lo ven? Uno. Dos. Y tres. ¿Lo ven todos? Sí. Entonces lo voy a detener cada uno. Sería kill. Menos 19. Por 101. Se paró el primero. Reviso. ¿Qué dice aquí? Stop. Voy a detener el segundo. ¿Qué dice aquí? Detenido. Se paró el tercero. Están todos detenidos. Mira que abajo no hace nada. Yago Jobs. Están todos detenidos. ¿Ven? Si tú me dices. Ponme a ejecutar. Perdón. ¿Qué hace el 18? Lo continúa. Entonces si yo quiero poner a ejecutar. El segundo. Le mando la señal 18. ¿Qué está haciendo? Está en ejecución ahí. Ese. Está corriendo. Entonces por eso es que aquí le envía señales. Dentro de esas señales está la que mata. Claro está. La 9. Y la 19. Y la 19. No. La 19 detiene. La 9 mata. ¿Y cuál otra? ¿Y la 15 qué hace? Termina. Si yo te digo a ti. Mata todos los procesos. Entonces tú revisas. Yo tengo tres procesos. Y puedo matarlo. Kill. Menos. 9. Por ciento. Porque son en background. El 1. El 2. Y el 3. Ya no hay ningún proceso. Espéralo ahí. Ya no hay. Ya yo me lo lambí todo. Ya yo le envié la señal de matarlo a todo. ¿Y para matarlos todito? En un solo comando. Tú tienes que usar expresiones regulares. Ok. O puedes ponerle. Espacio al ID. Espacio al ID. Pero lo mejor es que tú mantes específicamente lo que te interesa. Una pregunta profe. Si en el caso de. En vez de ponerle un número. Te puede darle el porciento. Ponle un asterisco. ¿Lo tumba todo? No. No. Ok. Y además tú tendrías un peligro. Tú no puedes matar todos los procesos. Hay procesos que son del sistema. Ok. Ok. Tú cuando vas a matar. Tú puedes matar todos los procesos de un usuario X. Pero no puedes. Tú dices. Voy a meter todos los procesos. Porque te va a colgar. Yo. Esto. Este chelo. Es un proceso. Esa conexión. Es un. Son. Son procesos. Míralo ahí. Que yo tengo una tercera conexión. Que está por ahí. La ves. Por eso me decía. Que este es la TTY1. Es el A0. Lo ves. Siete días. Usted tiene. Eso ahí. Ah. Tú ahí. Entonces puede ser esa. Que me está haciendo el lío. Por eso nunca me salía al A0. Porque ya estaba ocupada. Entonces. Esto es proceso en background. Voy a detener para que el video no sea muy largo y los demás puedan dominarlo. Ahora voy a ayudarle un poco. Para que el video no sea muy largo y los demás.